Ella se parecerá a estos ojos que ya no pueden verte. Llevará mis manos y te acariciará con ellos un día. No sé cuánto más podré verla crecer, pero en su sangre viviré, arderé. Este deseo de tenerte para siempre conmigo empujará desde el fondo del abismo más incierto en sus pensamientos. Volvés y me ves en ella y espera. No toques nada de su vida. Dejá que la vida la toque y sea ella quien me lleve hasta ti. Hasta vos, mi amor, Goyo. A veces siento que no estoy sola dentro mío. Que tengo pensamientos que no son míos, pero lo siento yo. Serán los genes. Le estoy hablando de algo mucho más fuerte. Mucho más grande. Gracias. Gracias. Gracias.